El señor Sánchez, Pedro Sánchez, ha anunciado y ha presentado ya en el registro de las Cortes Generales una moción de censura. Esta moción de censura se presenta después de que en esta misma semana el Gobierno consiguiera el apoyo para aprobar los presupuestos generales del Estado para el año 2018. Se presenta también en una situación de dificultad para España, porque, como saben, estamos aplicando ya desde hace algunos meses el artículo 155 de la Constitución. Va contra la estabilidad en España, tan necesaria hoy, una estabilidad que los presupuestos generales del Estado garantizaban, perjudica la recuperación económica, es mala para España, es mala para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos. Por tanto, se hace en el único interés del señor Sánchez, que desde entonces, desde la pérdida de las elecciones, pues está buscando su lugar en la política española. No tiene más objetivo que que el señor Sánchez sea presidente del Gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Todo lo demás es igual. Esta sentencia va a ser recurrida, no es una sentencia firme. En esta sentencia no se ha condenado a ningún miembro del Gobierno que se pretende ahora censurar. Repito, a ningún miembro del Gobierno y ninguno era juzgado en ese tribunal. La moción no es la consecuencia de nada, sino es la excusa de todas las necesidades políticas del señor Pedro Sánchez. Mientras dependa de mí, es evidente que yo quiero que la legislatura dure cuatro años y intentaré que así sea. Es que esto debilita a España y perjudica claramente los intereses generales de los españoles.